¿Cómo estás, Amadeo? Buenas tardes. Un gusto verlos y escucharlos. Gracias. Una propuesta pensando en la temporada, en una temporada mejor, y queremos conocer cuáles son los puntos fuertes de esta propuesta. Sí, en realidad es una propuesta que la juzgamos interesante desde cómo se gestó, cómo surgió. Ustedes saben que el radicalismo viene con un proceso de integración que ha hecho que tengamos una lista de unidad que va a competir en las elecciones que iban a ser en octubre, pero que se han postergado para el mes de marzo. Y en base a ese trabajo de unidad y de acuerdo entre los distintos sectores, estamos trabajando con una plataforma virtual en donde se van aportando ideas, se van tirando cuestiones que tienen que ver con la vida comunitaria, y obviamente no podía escapar a ello la realidad de la temporada. Por lo tanto, se trabajó recibiendo desde una plataforma virtual distintas opiniones, hubo un trabajo técnico de quienes están en el bloque de concejales, que nos hicieron un aporte importante, un trabajo técnico de Jorge Martínez Sala desde su rol de contador, de Claudia Sima desde la mirada del derecho, y allí surgió una serie de puntos que no son ni más ni menos que muchos de los que nos han transmitido los propios vecinos, los propios comerciantes de la ciudad, que tienen que ver con cómo adaptamos la funcionalidad de la ciudad a las exigencias del control de la pandemia. Así que básicamente es eso, hay una batería de medidas que tienen que ver con el uso del espacio público, que tienen que ver con la moligeración de tasas, que tienen que ver con promocionar aquellas actividades que se vinculen con el aire libre y con las sanas prácticas, pero que en definitiva tienen que ver también con algo que nosotros estamos detectando, que es que tenemos en Villa Gesell un gobierno que le tiene que poner un poquito más el oído a los sectores de la producción de la ciudad, al comercio, a la generación de empleo, a los propios trabajadores, y eso ha sido lo que ha cosido el radicalismo en un documento y lo ha trasladado al propio intendente municipal con una copia del consejo para que se tenga en consideración. Justamente, Amadeo, nosotros en Agenda Minuto G hemos hablado con distintos sectores y todos marcaban, más allá del protocolo, que puede estar bien, mal, más o menos, y que todo será a prueba y error en la cantidad de afluencia turística que tenga la ciudad, también hablaban de algunos puntos en los que desconocen. Bueno, el canon, cómo lo vamos a pagar, de qué maneras, las habilitaciones, de qué forma, o sea, en un contexto de pandemia pensando que tal vez hay sectores que necesitan hoy un impulso o una ayuda para encargar un verano incierto. Sí, exacto, y se suma a esa incertidumbre una vocación de nuestro gobierno de no trasladar a documentos escritos las normativas. Desde el consejo hemos pedido reiteradamente protocolos, protocolos de los accesos a la ciudad, protocolos de funcionamiento, y muchos de ellos no existen. Hay un trabajo muy interesante que ha hecho la Secretaría de Turismo en cuanto a los protocolos sanitarios, pero todavía hay muchas dudas, muchas faltas de certeza en cuanto a lo que tienen que ver con los aforos, con la cantidad de gente que va a poder soportar determinada actividad económica. Sin ir más lejos, hace ya casi un mes que el gobernador anunció que iba a haber ingreso de personas a partir del 1 de noviembre, de propietarios no residentes a partir del 1 de noviembre, y de turistas a partir del 1 de diciembre, pero todavía no hay una decisión, una resolución administrativa del gobierno de la provincia que lo plasme. Así que esas son, en cierto modo, las incertidumbres que tienen hoy, incertidumbres que nos van a costar mucho. Ya hay muchos trabajadores, Gesselino, que nos están anunciando que sus patrones, los dueños de sus emprendimientos, no van a abrir esta temporada, y eso va a generar un impacto realmente muy negativo. Así que yo creo que hay que trabajar muchísimo en dar certezas hacia aquellos que se animen a trabajar esta temporada y que tengan todos los datos posibles sobre la mesa. Y en eso ha trabajado el radicalismo, en eso ha trabajado la conducción actual de la Unión Cívica Radical, con también todas las ganas que tienen y que tenemos aquellos que estamos empezando el camino de la futura conducción. Amadeo, el trabajo para Gesselinos, el priorizar el trabajo para Gesselinos, ¿también es un pedido dentro de este documento? Exacto, exacto. Sabiendo, perdón, sabiendo que, bueno, esa es la plata que va a quedar en la ciudad y es la plata que nos va a servir para mover todo lo que es invierno, que siempre es duro en Gessel, que siempre es difícil y que, bueno, con la pandemia hemos visto un invierno terrible, podemos decir, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado con esto, atado al problema del trabajo, es que no ha habido en ningún... Uno, está bien, con el diario del lunes, pero uno avizora de que ni el gobierno nacional, ni el provincial, ni el gobierno local dimensionó el tiempo que iba a durar esto. Especialistas del mundo dicen que por lo menos vamos a tener al menos un año más o un invierno más de pandemia y nosotros perdimos tiempo valiosísimo en Villages de Cerrados sin tener ningún caso. Y en cierto modo se está dando lo que planteábamos en ese momento, que es que nos iba a obligar nuestra propia situación económica, social, hasta la misma presión, los sectores juveniles están sufriendo realmente mucho este encierro, esta falta de socialización y esto también es una factura que nos va a pasar la pandemia y esta falta de planificación. Y esto atado a que Villa Gessel es... El verano de Gessel es la fuente laboral de todos y también de gente que viene del interior y que este año seguramente no va a poder venir. Así que me parece que ahí, y en eso desde el bloque de concejales, hemos planteado la necesidad de coser la gente que se va a quedar sin trabajo porque su empleo temporario no abre con aquellos que van a necesitar cubrir puestos de trabajo porque quienes venían de algunos otros lugares del país no van a poder venir. Así que me parece que este es un tiempo en donde le reclamamos al Ejecutivo, le reclamamos a su equipo de gobierno que tenga la oreja puesta, que escuche, que se preste al diálogo porque me parece que hacen falta muchos marcos de entendimiento y en cierto modo lo que ha hecho el radicalismo, los militantes radicales con este aporte que nosotros hemos trasladado es sintetizar estas cosas. Playa pública, peatonal, espectáculos. A ver, ¿qué más? Me estoy olvidando de este punteo que fue presentado. El documento en cierto modo resume las actividades de verano de GESEL, las que nos permiten a nosotros hacer un peso y a las que también son atractivas para quienes nos visitan. Vos bien nos has mencionado, también quita de presión fiscal, hemos hecho algunos cálculos que tienen que ver con en cuánto impactan la reducción impositiva, en eso ha hecho un muy buen trabajo Jorge Martínez Salas, que tiene que ver justamente con hasta dónde sería el umbral para que no se vean afectados los fondos municipales. Nosotros tenemos para este año un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos en el municipio y las afectaciones que estamos haciendo en las reducciones de tasas propuestas no llegan, creo que andan en el 1,5%, por lo tanto no es un gran impacto, pero sí le significan mucho para aquel que tiene que ponerse a trabajar o que abrir su emprendimiento. Y sumado a esto, algo que también lo vemos como desviación y que en cierto modo fue posterior a la elaboración del documento que tiene que ver con toda esta movida de intimar a propietarios de casas particulares o de departamentos de alquiler para que habiliten, y en esto hay que ser bien claro, la ordenanza 2076 es para búngalos y cabañas y no incluye a aquellos tipos de casas o departamentos de alquiler que no tengan la estructura de complejo. Esto lo agrego casi como al paso, no está planteado en el documento porque fue una situación posterior, pero sí también son cosas que han generado muchísima incertidumbre en la comunidad y que creo que lo que todo el mundo hoy está reclamando son certezas y tener un gobierno local que esté poniéndole la oreja y acompañando a aquellos que tienen que arriesgarse para hacer una buena temporada. Resumiendo la postura entonces del radicalismo Amadeo es habilitar todo lo que habitualmente tenemos en la ciudad pero con reglas claras y en forma anticipada sería. Sí, yo creo que lo de las reglas, sí, exacto, es una buena síntesis, yo creo que lo de las reglas es central, nos está faltando en esta comunidad tener las cosas escritas, nos estuvo faltando todo el invierno saber si podés o no podés pasar por la 139 y no tener que caer en un amigo que todos tenemos porque este es un pueblo chico que te recomiende cómo hacerlo. Me parece que esta cuestión de la cosa escrita es lo que nos está faltando y es lo que los que invierten en esta ciudad para generar empleo, para generar condiciones atractivas de servicio para los que nos vienen a visitar están reclamando. Tal cual. Mario, te agradecemos por estos minutos, ha quedado clarísimo la postura, veremos qué repercusión tiene dentro del Ejecutivo. Gracias. El agradecido soy yo.